El punto de si 27 mil o 37 mil despensas, esto se ha mediatizado muchísimo y le agradezco que haya realizado esta pregunta. Si bien es cierto, este programa de apoyo alimentario se adquirió mediante un contrato abierto donde existe un mínimo para invertir y un máximo para gastar. En este sentido, nosotros hicimos un primer ejercicio que se derivó de los lineamientos en donde tanto en Plan como Coneval nos indicaron cuáles eran las zonas de atención prohibitaria. Se identificaron estas 153 colonias y se determinó entregar aproximadamente 180 paquetes alimentarios por colonia. Esto nos da un resultado de 27 mil 600 despensas que fueron las que se contrataron de manera inicial y sobre el supuesto sobrecosto del ejercicio que usted tuvo a bien realizar de manera individual sobre los 225 pesos que comenta. Pues bueno, es un supuesto sobrecosto porque usted realizó la compra de los productos de manera individual, de manera independiente y lo que nosotros contratamos fue un servicio integral en donde incluía el empaquetado de estas despensas, de este paquete de despensas en una bolsa ecológica que además estaba sublimado con los logos del sistema municipal DIC y del ayuntamiento de un lado y de otro. Además, incluía la transportación, la carga y descarga de estas despensas. Entonces, en este sentido, le reitero, no hubo un sobrecosto, incluía un servicio como tal integral y no olvidemos que estas despensas o estos paquetes alimentarios se adquirieron justamente cuando estábamos en el momento más álgido de la pandemia, cuando había escasez de productos, cuando los tres niveles de gobierno estaban preocupados y ocupados en adquirir precisamente este tipo de productos para solucionar el cierre de toda la parte económica de la sociedad. Entonces, esto también hay que considerarlo y le puedo asegurar que nosotros realizamos un comparativo de ofertas con siete empresas y tres supermercados. Y a quien se le asignó el contrato del apoyo alimentario precisamente fue a la empresa que nos daba las garantías de entrega, nos cumplía con estas condiciones que están incluidas en este contrato y que además pagara el cinco al millar, que es un requisito del ayuntamiento, y nos otorgará una fianza como garantía de la entrega de los productos en tiempo y forma como nosotros lo estábamos solicitando, regidor. La relación puntual a este punto que de verdad se ha mediatizado bastante y que ha generado incluso desconfianza por parte de la ciudadanía de este programa que se ejerció. Le comento, el 30 de abril del 2020 se realizó el pago de la factura 597. Dicha factura ampara la entrega de 27 mil 624 despensas por un monto de 8 millones 999 mil 550 pesos con 98 centavos. El 11 de mayo del 2020 se realizó el pago de la factura 608 por las restantes 976 despensas por un monto de 329 mil 911.42, arrojando un total por ambas facturas de 9 millones 329 mil 462 pesos con 40 centavos por las 27 mil 600 despensas a un precio unitario de 291 pesos con 40 centavos. Sí, aquí hay que considerar también la medida. Se solicitó la cancelación de tres facturas debido a que la cantidad del precio unitario no correspondía a lo establecido en el contrato. A las facturas lo que le da valor es precisamente el contrato que lo ampara. Y aquí quiero hacer una pausa y mencionar que justo en estas fechas todas las entidades y dependencias del ayuntamiento recibimos por parte de la Secretaría de Administración una circular en la que se nos indicó que el personal debía tomar el periodo vacacional y nosotros nos quedamos solo con el 30 por ciento del personal para laburar y para operar todos los programas. Recordemos que el sistema municipal DIF es considerada una de las entidades esenciales del H Ayuntamiento y no cerramos un solo día. Un solo día no hemos parado nuestras actividades ni los servicios que se ofertan en cada una de las elecciones. Es entonces que cuando el Departamento de Financieros se percató de esta situación solicitó a la cancelación de las facturas que le comento y en ningún momento se realizó un pago mayor a lo que nosotros teníamos contratado por las 27 mil 600 despensas que están en contrato. ¿Es cuánto regreso? Rápido, nada más.